Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo recuperar lo que sería la caja elección de tu personaje o dónde estaría ubicada la caja elección de tu personaje, ya que muchos de ustedes me han estado comentando en mis últimos videos acerca de esto, y es que como todos bien saben, el día de hoy Garena Free Fire de nuestra región nos implementó lo que sería Bienvenido 2022, en el cual tendríamos que jugar un total de 10 partidas para poder ganarnos lo que serían todas estas partidas. Recompensas que de hecho pues creo que muchos de ustedes ya lograron realizar lo que serían estas misiones porque me han estado comentando demasiado de que lamentablemente pues han estado abriendo lo que sería la caja y le han dado en cancelar, que por cierto vamos a reclamar primero antes que todo esto por aquí, vamos a reclamar esto otro por aquí. Y ustedes me están comentando que le han dado en obtener, una vez que le dan en obtener, ustedes me han mencionado que le dan en abrir, una vez que le damos en abrir nos estaría apareciendo este apartado caja elección de tu personaje, el cual pueden mostrar lo que serían todos estos personajes, tal cual lo pueden visualizar por ahí. Y muchos de ustedes me están mencionando que lamentablemente no seleccionaron ninguno de estos personajes, simplemente le dieron en el botón de cancelar y ya hemos abierto lo que sería la caja y me están mencionando si la estaríamos perdiendo o si podríamos estar recuperándola. Así que en esta ocasión vamos a visualizar esto, como pueden visualizar nosotros acabamos de abrir lo que sería la caja y no vamos a estar seleccionando ningún personaje, no vamos a seleccionar ninguno, vamos a darle en este caso cancelar, una vez que le dan en cancelar automáticamente pues la caja, ustedes se preguntan donde está esta caja, pues vamos a irnos a lo que sería inventario rápidamente por aquí, nos vamos a ir a lo que sería paquetes Y dentro de paquetes van a poder visualizar lo que sería la caja elección de tu personaje, tal cual lo pueden visualizar por ahí. Y si amigos efectivamente de esta manera estaría funcionando o de esta manera estarían encontrando lo que sería la caja elección de tu personaje, la cual por cierto por aquí van a poder visualizar lo que serían todos los personajes que Garena Free Fire nos implementó en esta ocasión, tal cual lo pueden visualizar por ahí. Y lamentablemente muchos de ustedes creo que se han estado asustando de que pues han abierto la caja y le han dado en cancelar sin haber seleccionado ningún personaje y me han estado mencionando que tal vez pues ya partieron lo que sería la caja o donde estaría ubicada la caja. Pues como ya les acabo de mencionar van a tener que dirigirse a lo que sería la parte de inventario, una vez que se van a la parte de inventario se van a ir a lo que serían paquetes, una vez que se van a paquetes van a poder encontrar lo que sería la caja que acabamos de abrir hace un momento Y que no hemos seleccionado ningún personaje, de igual manera muchos de ustedes me están mencionando que pasaría si por ejemplo en este momento estamos visualizando todos estos personajes, vamos a visualizarlo rápidamente por aquí Y vamos a poder visualizar que lamentablemente Garena Free Fire de nuestra región en esta ocasión no se implementó lo que sería la llegada del personaje Locke, ni mucho menos lo que sería la llegada del profesor K dentro de estas cajas, ni mucho menos por cierto la llegada del personaje CR7. Sin embargo la única colaboración que está llegando dentro de esta caja sería el personaje Skyler el cual por cierto se lo recomendaría que traten de poder obtenerlo porque la habilidad está demasiado rotísima, no sé ustedes que opinen acerca de ella Bueno pasando con el tema de la caja vamos a abrirla en este momento, a ver vamos a darle en abrir, una vez que le damos en abrir de nuevo nos aparece lo que sería este apartado Sin embargo si tú no seleccionas ninguno de los personajes que vas a poder visualizar por aquí o en caso de que seleccionemos uno, a ver en este caso seleccionamos lo que sería Skyler Una vez que le seleccionan Skyler podríamos darle en elegir y automáticamente el juego nos estaría dando este personaje Sin embargo si nosotros le damos en cancelar, vamos a darle en cancelar, la caja sigue estando ahí prácticamente es como si no la hubieses abierto Vamos a cerrar esto por aquí y vamos a dirigirnos rápidamente de una vez a lo que sería el inventario Vamos a irnos a paquetes y en paquetes van a seguir viendo lo que sería esta caja tal cual lo pueden visualizar por ahí Y menciono esto porque muchos de ustedes están buscando lo que sería la caja dentro de caja de botín Y si pues amigos lamentablemente dentro de caja de botín no van a poder encontrar lo que sería la caja de elección de tu personaje Esta caja se encontraría en el apartado de paquetes aquí tal cual lo pueden visualizar por ahí Así que espero poder haber resuelto lo que sería su duda ya que muchos comentarios me han llegado acerca de este tema Así que por aquí les resuelvo lo que sería esta duda Muy aparte de ello también quería pasar a mencionarles que por aquí tenemos lo que sería el pide un deseo El cual va a estar disponible hasta el día 3 de enero a las 4 de la madrugada Acabo de resaltar que prácticamente sería hasta el 2 de enero porque una vez que pasa el 2 de enero o media noche Sería 3 de enero 1 de la madrugada 3 de enero 2 de la madrugada 3 de enero 3 de la madrugada 3 de enero 4 de la madrugada Si ustedes quieren reclamar lo que sería el cubo mágico el día 3 de enero a las 7 de la mañana O ya sea a las 10 o 12 de la mañana Lamentablemente ya no lo van a poder reclamar Solo va a estar disponible hasta el día 3 de enero a las 4 de la madrugada A las 7 de la mañana ya no va a estar disponible Así que vamos a darle en obtener rápidamente por aquí Por aquí les paso a mostrar lo que sería esta información Porque tal vez ustedes estén pensando que el día 3 de enero a las 7 de la mañana Todavía lo vamos a poder reclamar Y no va a ser así amigos Por último también les voy a estar mostrando lo que sería esto Que tendríamos que jugar un total de 10 partidas en Battle Royale clasificatoria Que quiere decir lo que sería esto de acá Vamos a por aquí Que ha sido la temporada que recientemente pues Garena Free Fairy ha reiniciado el día de ayer Si no me estoy equivocando Eso sería Battle Royale clasificatoria Tendrían que estar jugando un total de 10 partidas Para poder obtener lo que sería esta caja de look o caja de muerte Aparte de ello van a poder reclamar lo que serían estos otros premios Que van a poder visualizar por aquí Y por último también quería mencionarles que el día de hoy llegó Lo que sería la colaboración con el cantante J Balvin El cual nos está permitiendo poder ganarnos estos tokens totalmente gratis Siempre y cuando realizamos lo que serían las misiones Que sería iniciar sesión, movernos 1000 metros, derrotar 3 enemigos y realizar un Buya Vamos a reclamar esto por aquí Que por cierto cabe mencionar que por aquí nos dice este pequeño anuncio Que nos van a estar dando 5 de estos tokens por día Así que prácticamente por acá nos mencionan que necesitamos un total de 30 de estos tokens Para poder obtener lo que sería esta chaqueta Así que se podría decir que dentro de 6 días vamos a poder reclamar lo que sería la chaqueta Ya que pues cada día nos van a estar dando 5 tokens Siempre y cuando estén realizando lo que serían estas misiones Que pues esto si va a estar disponible hasta el día 13 de enero Por otro lado también quería mencionarles que tenemos disponible esto hasta el día 3 de enero Que también va a ser hasta las 4 de la madrugada Si el día 3 de enero a las 7 de la mañana quiere reclamar lo que sería este skin Para una personaje femenina Lamentablemente ya no lo vas a poder reclamar Así que traten de reclamarlo a partir del día de hoy 1 de enero Hasta el día de mañana 2 de enero Para que no vayan a estar perdiendo esto Ah y bueno ya por último mencionarles que por aquí si ingresamos a lo que sería el evento de la nueva era Por aquí van a poder visualizar premios por entrar en la parte de abajo Donde van a poder visualizar lo que sería este pequeño camioncito Le vamos a dar click y nos dice que esto va a estar disponible hasta el día de mañana 2 a las 2 de la madrugada Efectivamente a las 2 de la madrugada Así que si ustedes quieren reclamar lo que sería este skin de mochila Mañana 2 a las 7 de la mañana No lo van a poder reclamar porque nos dice que hasta el día 2 a las 2 de la madrugada Así que traten de poder reclamar lo que sería esta recompensa Vamos a darle en entregado rápidamente por aquí Tal cual lo pueden visualizar Sería un skin de mochila que la verdad está demasiado épico Bueno pues amigos prácticamente esas serían algunas de las dudas que les quería resolver Ya que muchos de ustedes han estado comentando en los comentarios Acerca de lo que sería la caja de elección de tu personaje Así que si les gustó el video no olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!